Soy del gremio de ustedes. Yo después le voy a mostrar cómo... Ah, perdón, perdón. Bueno, de CITEC, de La Plata, que ahora nos va a hablar sobre la patología inflamatoria cardiovascular. ¿No? Y posteriormente, claro, posteriormente nos va a hablar sobre endocarditis, infecciones en dispositivos intravasculares. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Ténganme paciencia porque son dos charlas, voy a tratar de ser lo más claro posible. En primer lugar, agradecer a la asociación y en nombre del consejo, Sonia, nosotros estamos los agradecidos y ponemos a todo el grupo del consejo de la sociedad argentina a disposición de ustedes para acompañarlos en todo lo que podamos. Así que, muchas gracias. Bueno, lo que estamos presentando hoy son nuevos escenarios para el PET. Ahora vamos a ir mucho más allá de lo clásico que todos aprendimos de perfusión y viabilidad. Los dos escenarios se clasifican en patología inflamatoria reumática y sistémica. Y la patología infecciosa, parte de lo vascular y lo sistémico ya fue expresado brillantemente por Marina y Paula. Así que vamos a ver ahora dónde estamos parados. Con respecto a las ventajas, tenemos una cosa muy interesante, que toda la información en animales de laboratorio tuvo su correlato en humanos, cosa que no sucede en los ensayos farmacológicos, por ejemplo. En medicina nuclear esto fue muy frecuente y nos ayudó muchísimo. El otro punto es que cuando hablamos de patología inflamatoria, infecciosa, el miocardio normal no nos interesa, salvo que busquemos isquemia, infarto, etc. Entonces tenemos la capacidad de suprimir, como se ha mencionado, y para este tipo de patología nos limitamos a marcar solamente las células inflamatorias. La técnica de supresión del paciente durante los últimos años fue muy compleja, porque el código alimentario en Europa es distinto del nuestro. Ellos tienen muy poco porcentaje de ácido graso saturado en las comidas, en cambio nosotros no, todo mal, más del 65% de STK. Entonces tenemos en contra de eso una ventaja, que tenemos comidas de alto contenido de graso con mucho ácido graso saturado, y es fácil suprimir. Lo difícil es lo que mencioné hoy, la gestión con el familiar del paciente en la enfermería. Tiene que hacer una dieta baja de 36 horas, como se dijo, el ayuno de 10 a 12 horas previas, y la carga. Yo nunca comí tantas salchichas como mostró Marina. Nosotros lo hacemos con 300 gramos de queso doble crema y 6 rodajas de panceta. Y con eso obtuvimos 93% de supresión, y el que le quiera agregar la heparina en 50 unidades de kilo peso, si el paciente no tiene contraindicaciones, no está mal. Lo que no hay que hacer es obviar la carga y hacer la heparina, eso dio muchos resultados falsos. ¿Y a dónde tenemos que llegar con la supresión? A tener menos actividad que el pulsaníneo. Esa es una supresión correcta. Si no, en esta patología, como vamos a ver ejemplos, nos vamos a confundir. El otro punto es que ahora tenemos dos marcadores, no es solamente la FDG en patología inflamatoria, sino el flujo de sodio. Y van a ver que hay estudios que nos van a poner mal, porque nos va a mostrar que tenemos nosotros acá, hoy, patología inflamatoria, así que nos demos cuenta. La FDG para los macrófagos y neutrófilos, y el flujo de sodio para los osteoblastos, marcando microcalcificación, que es parte del síndrome inflamatorio. Y en cardiologías, causas de ruptura y síndrome coronario. Así que tenemos dos herramientas y dos targets importantes. Lo que mencionó Paula, la indicación más importante es la vasculitis de grande vaso, pero la de IGG4 ya se está estudiando cada vez más, a ver otro ejemplo, y últimamente apareció en casos de autitis en psoriasis. Así que el campo se va expandiendo. Estoy rodeado de expertas reumatólogas, y un agradecimiento a la Sociedad Argentina de Reumatología, que nos está ayudando muchísimo, como ustedes han visto hoy, con el intercambio de experiencia. La IG4 tiene un problema, es una de esas enfermedades llamadas simuladoras, y en cardiología nos interesa porque entre 1 y 24% tiene ortitis. Eso es lo que sabemos hasta ahora, pero no, las noticias son malas. La ortitis ya era conocida, pero acá tiene un ejemplo, un hematoma de ahorita torácica no disecante, con marcación y respuesta a la corticoterapia aceptada, pero no es solamente ortitis, es enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria no ateroferótica, y lo peor de todo, es una de las causas nuevas de hipertensión pulmonar. Así que tenemos un montón de herramientas con el PET y la medición nuclear, para ayudar a los médicos clínicos. Y empiezan a aparecer casos de ortitis importantes en pacientes con psoriasis. Todavía son casos reportados. Ahí lo tienen. Muy bien, el otro terreno donde podemos ir cambiando las cosas es en la miroidosis. Recuerden que la miroidosis tiene dos patrones genéticos, en algunos se afectan más el corazón, y en otros la parte neurológica. El diagnóstico es clínico, con el electrocardiograma y con el ecocardiograma, que el ecocardiograma es un factor de error, porque muchos pacientes con la miroidosis no son diagnosticados, porque se informan como hipertrofia del último izquierdo. No es ninguna hipertrofia, es un aumento de la masa con infiltrado, que es otra cosa distinta de hipertrofia. Y ahí tenemos bastantes errores los carbiólogos en el andar. Da la típica imagen de vidrio esmerilado, y ahí hay que estar muy atento y tener un ecografista entrenado. Es prevalente la forma de trantirretina después de los 70 años, afecta los dos ventrículos, la aurícula y la neuropatía autónoma. Pero lo más importante es dónde tenemos que ir a buscar, dónde podemos colaborar nosotros, sea en la especialidad que hagamos con el médico clínico. La tenemos que ir a buscar en pacientes con insuficiencia cardíaca, con ocasión de sección preservada o normal. Eso es importante, tienen hasta un 20% de incidencia de amiloidosis, y no se diagnostica, y el tratamiento es distinto, y no responden a los tratamientos convencionales cardiológicos. En pacientes que tienen colocada una, a los que tienen una estenosis aórtica, muchos pacientes que se operan de estenosis aórtica, se les cambia la válvula, tenía buen métrico y se murió a los seis meses postoperatorio. Era por esto. A los pacientes que tienen colocado TAVI, por la misma razón, le pusieron el TAVI antes de hacer el diagnóstico de amiloidosis, y le fue mal. Y a los pacientes que tienen por debajo de los 60, cirugía bilateral de trinataria. Ese es un enfoque clínico que nos va a ayudar a colaborar como especialistas con los médicos clínicos. Hasta ahora teníamos los difofonatos, ya lo saben todos, una captación mayor a 2 o a 3, más la negatividad de los monoclonales en sangre de olina, hace el diagnóstico de la forma más prevalente y menos diagnosticada, que es la forma de trantirretina. Muy bien. Ahí está la sensibilidad, captación grado 2 o 3 de los difofonatos, y negativo en monoclonales en sangre de olina, trantirretina. Muy bien. Y ahora vamos a incorporar con el PET algunos trazadores. El fluopetapir ya se usa para ambas, para trantirretina y para cadenas livianas, y muy especialmente la proteína C de pico, que fue utilizada para este tipo de hermencia, alzheimer, pero que en la amiloidosis tiene una indicación muy importante. Ahora la vamos a ver. Y ahora empezamos a obtener experiencia con el fluido de sodio en el diagnóstico de la amiloidosis. El fluido de sodio es muy interesante, porque capta aurícula, y cuando el paciente, aparte del ventrículo, tiene captación de aurículas de muy mal pronóstico, y tiene alta incidencia de aurículas. Lo interesante de estos nuevos isótopos es que ante un scan con difuconato negativo y con fluido de tapiro, proteína C positiva, nos hace el diagnóstico de la forma de cadenas livianas. Y además sirve para el monitorio de la quimioterapia en la forma menos frecuente, pero de más alta mortalidad, que es la forma AL de amiloidosis. Y el fluido de sodio en amiloidosis es donde estamos haciendo nuestras experiencias. Tenemos algunos casos, y por qué es importante hacer el diagnóstico con nuestras técnicas de la invasión. Porque ahora hay un tratamiento. Hasta ahora era té verde y veremos. Ahora con el tafamidis podemos reducir la mortalidad a 10 años entre un 20 y un 30%. Son enfermos que si no se hacen diagnósticos y no se tratan, tienen altísima mortalidad. Hay diferentes algoritmos. Todavía no hay ninguno que sea óptimo. Pero bueno, cada uno de sus centros, en base a la información que vamos obteniendo, estamos en la etapa de ir modificando todavía el algoritmo diagnóstico. Pero tanto la imagen no invasiva como el dosaje de monoclonales es fundamental en todos los casos. El otro terreno nuevo es la enfermedad coronaria en la predicción de eventos. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿O qué hicimos hasta ahora? Bueno, muy bien. Ya sabemos que la FDG marca inflamación vascular. Eso ya lo sabíamos. Habíamos empezado con marcar hace muchos años la inflamación que acompañaba al infarto en el miocardio. Todo infarto agudo tiene inflamación. Muy bien. Pero a partir de ese conocimiento se fue viendo que alrededor del infarto hay un ambiente inflamatorio. El primero es las propias coronarias. O sea, no solamente se inflamaba el infarto, sino que la coronaria culpable del infarto también tenía inflamación. No cambiaba tratamiento, pero esta inflamación fue más allá. Después seguimos con las carótidas y se demostró que el PET positivo en pacientes sintomáticos modifica los tratamientos, tanto farmacológicos como de revascularización. Las placas asintomáticas clasificadas no son indicación de PET y dieron todas negativas. Después en las carótidas agregamos, aparte de la glucosa, el flujo de sodio con los mismos resultados. La marcación tanto con glucosa como el flujo de sodio son indicadores de mal pronóstico y de accidentes del dolor vascular, coronarios, etc. O sea, que estamos viendo un terreno muy amplio de información vascular que antes no conocíamos. Ahí tiene una marcación en las coronarias. Muy bien. Y siempre la arteria culpable. Eso es interesante. Siempre marca la arteria más inflamada que en cardiología generalmente es la que se rompe y la culpable del evento clínico agudo del paciente. Ahí tienen imágenes. Y ahí tienen un caso muy interesante que se lo contaba Marina recién que es muy actual de un estudio hecho para sarcoidosis y que el paciente marcó la coronaria. O sea, tenía sarcoidosis con FDG pero marcó la coronaria cuando le hicieron la angiografía lesión suboclusiva importante inflamada en la arteria coronaria de central interno. O sea, que estamos volviendo a incorporar datos que tienen implicancia clínica. Imagínense ese paciente si hubiera sido tratado con sarcoidosis y no remuscularizado. Y el otro territorio es el uso de como había dicho de flúor de sodio en la microcirculación. Los datos son los mismos hasta ahora sabíamos que marcaban con flúor de sodio las arterias inflamadas. Las arterias inflamadas son importantes porque son parte del síndrome coronario agudo. Los enfermos con arterias inflamadas terminan en dos puntos. O se estabilizan y van a hacer la calcificación que es lo que vemos con la tomografía o se desestabilizan se rompen y terminan en la unidad coronaria. Pero antes de ver el calcio en la tomografía mucho tiempo antes tenemos dos patrones de inflamación. La común con el FDG que es más precoz y la intermedia de la microcalcificación con flúor de sodio. Y hoy tenemos las dos herramientas. Muy bien. Ahí tienen una imagen de flúoruro. La calidad de las imágenes es buena con el flúoruro. La ventaja del flúoruro es que tiene una pureza radioquímica muy buena y tiene una capacidad de extracción también muy alta. La cinética muestra que las imágenes las tenemos sin dieta. Acá no va ninguna dieta con el flúoruro como con la glucosa. Y las imágenes las podemos obtener entre los 30 y 60 minutos de buena calidad. Ya a partir del 30 marcó hueso y ahí ya marcó corazón si es que es positivo. Y ahí está lo que les dije inflamación y microcalcificación. Yo les diría que en muchos pacientes es más compleja la microcalcificación y de más alto riesgo que la propia inflamación. Para la inflamación tratamiento de los factores de riesgo estatinas y aspirina ya lo sabemos. Para la microcalcificación todavía no son. Ayer se encontró con Natalia. Muy bien. En muchos trabajos en esta última década decían bueno el que tiene la situación de las coronarias va a tener más masa de eventos en el segundo de la secundaria. Todo muy bien los peores pacientes se complican más. El problema fue la aparición del estudio Camona que demostró que no necesitamos tener ningún síndrome coronario agudo para que no marque el fluoro. Es decir los pacientes que no controlan los factores de riesgo pero aún no tuvieron el síndrome coronario la mitad está marcado con fluoro. O sea que la mitad de nosotros acá hoy está marcado con fluoro si no hacemos dieta, ejercicio y tratamiento con estatinas y aspirinas. Y dentro de 3 o 4 años vamos a formar parte del otro grupo. Y la otra cosa importante es que el fluoro mejoró la estratificación de la placa por encima de los otros métodos vasculares modales. Bueno ¿cuál es el futuro? Hasta acá les dije lo que tenemos a mano para hacer hoy. Trabajar con fluoro es muy fácil en agarrar el toque de la FDGS y conseguir todas las semanas no había problemas. No hay limitaciones técnicas para hacerlo. Muy bien pero ¿hacia dónde vamos? Bueno lo que decía el doctor el DotaTay es uno de los marcadores que se ha utilizado también en la marcación vascular los resultados son los mismos arteria culpable inflamada en los eventos coronarios. Ahí tienen las imágenes son de excelente calidad también podemos marcar la grasa perivascular como un factor determinante de alto riesgo en los pacientes coronarios con glucosa. Ahí tienen la grasa perivascular y son muchos trabajos. El futuro va a ser el uso de nanopartículas que acá se van a poder hacer de poliglucosa con FLOR 18 el macro FLOR. ¿Cuál es la ventaja? Que las nanopartículas por ser tan chiquititas tienen un alto poder de atrapamiento en un macrófago y las imágenes son de mejor calidad sin tanto fondo y sin tanta glucosa que no entra y que nos confunde en la imagen. Esto, ahí tienen las imágenes de los ejemplos. Bueno, el otro es el que acompaña a un síndrome coronario agudo a una enfermedad coronaria respecto de inflamación. Ahora nos vamos de las coronarias. Nosotros sabíamos que nos infartábamos así y nos moríamos así. Tenemos factor de riesgo, presión alta, generamos hipertrofia, nos infartamos, vamos a la disuncia cardíaca, hacemos rinia, nos ponemos un desfibrador y después nos morimos. Ese es todo el círculo que nos va a tocar si somos pacientes coronarios. Bien, pero eso es lo que Brangual planteó hace muchos años. Pero adentro de ese círculo había algo que se nos escapaba. Y era la inflamación sistémica. Los pacientes con síndrome coronario agudo no se inflaman solo en las coronarias, se inflaman todo. Y hoy hay reactantes de fase aguda, marcadores que se miden y las imágenes. Antes se llamaba respuesta cardioesplénica y con la médula ósea, lumbar y dorsal en el medio. O sea, los pacientes de más alto riesgo o los que no venían con tratamiento previo o los que no lo cumplían, aparte del infarto de la clara tapada, estaban inflamados. La presencia de la inflamación en los trabajos de Mami fue criterio de mal pronóstico. Y mucha evidencia biográfica ya no es una cuestión académica, ya hay mucha evidencia. Y lo más importante es que el propio infarto cuando se instala o el síndrome coronario acelera ese proceso sistémico. Independientemente si lo vamos a operar, si le ponemos un estén. Estoy hablando de la biología extracoronaria del infarto. Ahí está el ambiente local, hay un ambiente inflamatorio local en la propia coronaria que es tu viejo y a través del estudio Cantos que fue uno de los estudios cariológicos más lindos de las últimas épocas, llegaron a la conclusión que tenemos dos problemas. El primero que si hacemos todo bien no estamos protegidos. Pacientes con menos de 70 de colesterol LDL tenían todavía un residuo inflamatorio que seguían haciendo eventos. Pero ¿cómo? Llego, llego a la meta, tengo 70 o menos y me infarto igual a los dos años. Bueno, algo pasa. Y lo que está pasando se llamó residuo inflamatorio. Ni hablar de los pacientes que no llegan a la meta de colesterol, de cambio de estilo de vida, etc. Se mueren más rápido. ¿Cuánto es el porcentaje del residuo inflamatorio? 30 a 35% en todos los estudios controlados. Es mucho. Eso explica por qué no seguimos moriendo de cariocardial o por lo menos una parte. Bueno, el eje cardioesplénico inflamatorio sistémico no fue a través de estudios en humanos. Ya se sabía en estudios con animales. Como lo muestro ahí, hay tres etapas. Primero la médula ósea, después el vaso y por último la aorta proximal. Esas son las tres cosas que van a ver en un PET que se inflama en un paciente con síndrome coronario agudo. El problema es que no se sabía dónde empezar y dónde terminaba. Ahora sí. Lo que se activa, bueno, es la producción de células promiorescíticas sintomatorias en médula ósea, en los nichos. Y este es un infarto de corazón. Y les estoy... Estos son los trabajos de mami que son muy interesantes. Ahí les muestro un infarto de corazón. El primer día que ingresa y a los días es tarde. El corazón no está. Están viendo la aorta proximal, la médula ósea y el vaso. Y después de los tratamientos con estatinas, aprilina, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. En el PET no tiene por qué haber hipercaptación ni de aorta, ni de columna lumbar, ni de vaso. Por encima de dos no tiene que haber de subcaptación en esos órganos. En un paciente normal. Bueno, ahí están los demás pronósticos y estamos inflamados. El problema es que no sabemos quién es el culpable. Bueno, vuelve ahora lo nuevo. Esto se presentó en el Congreso Americano de Cardiología Nuclear el año pasado que ganó un premio. Es el cerebro, el estrés, la amígdala, que en estudios con PET tiene hipercaptación asociada con la respuesta renal. O sea que el estrés existe, si bien no podemos medirlo y cuatificarlo, esto es lo que aparece cuando nos internamos en una unidad coronaria habiendo tenido dolor. Todo gatilla es cerebro. Se puede marcar no solamente con glucosa sino con timidina para aquellos que lo tienen en el exterior. El resultado es igual. Nuestra experiencia en estos años en este tema fue estudiamos 32 pacientes para viabilidad dentro de los 30 días de tener el síndrome económico agudo y encontramos esta respuesta inflamatoria sistémica en el 22% de los pacientes. Como más o menos marca la biografía, entre 20 y 30. Lumbar, vaso y aorta fueron los territorios más comprometidos. Este es un paciente normal. Así se ve un paciente que no tiene inflamación sistémica. El hígado, los riñones, la vejiga y nada más. Bueno, esto es una escena negativa. Bien, este es un ejemplo cortito. Paciente de 50 años, lo más no adherente que vimos en nuestra vida, enfermedad coronaria previa, angioplastia previa, fumador, tres estés, síndrome coronario agudo nuevo, tres vasos, mal ventrículo, parecía todo necrótico, nos lo manda para ver si estaba viable para poder hacerle algo. Para suerte del paciente estaba viable y se tuvo regularizado. Pero cuando vimos el PET tenía hipercaptación de la médula ósea, de la aorta proximal y del vaso. Y lo más interesante es que la inflamación aparece en la ausencia de calcificación. No tenemos que estar calcificados para que nos inflamemos. O sea, la aorta puede ser no calcificada y estar inflamada en esa magnitud. Bueno, el enfermo fue tratado con altas dosis de estatina, como se utiliza ahora cuando salimos de la unidad coronaria para poder enfriar todo ese ambiente inflamatorio sistémico que va más allá de lo que le hayan hecho en los coronarios. Y está avalado obviamente por la biografía con los estudios. Cuanto menos colesterol, menos PCR, menos otros marcadores y menos PET, nos va a ir mejor. Bueno, y entonces ahora sí tenemos la respuesta al estudio Cantos donde se ha utilizado estatinas y monoclonales para tratar de revertir eso. El otro territorio muy lindo y muy interesante es la predicción de ruptura del aneurisma de horta abdominal. Sabemos que por abajo de 5 centímetros estamos expectantes, por arriba de 5,5 nos vamos a poner una prótesis suboperal. Lo que no sabíamos es cuáles, por qué se rompían estos aneurismas. Muchos de ellos se rompían sin relación con hipertensión, sin clínica. Bueno, hoy con la marcación con floruro hay un trabajo de SOFIA 3 muy interesante que mostró que aquellos aneurismas de horta de menos de 5, o sea, los que no tocamos con cirugía, los que marcaron con floruro se rompieron más y más rápido. Y ahí tenemos una herramienta más para los vasculares y los cirujanos para ayudarlos. El otro tema es la enfermedad válvular aórtica, especialmente la horta bicúspide. Muchos pacientes jóvenes y no tan jóvenes tienen horta bicúspide. Un grupo se cierra más rápido, otro grupo se cierra más lento y lo que tenemos que descubrir es cómo podemos evitar o lentificar el cierre en las válvulas aórticas de los pacientes jóvenes. Con estatinas y aspirina fracasó porque ese no era el mecanismo por el cual se cerraba o no era el mecanismo inflamatorio que predominaba. El mecanismo que predomina es el de la microclasificación. La inflamación está presente pero en los primeros estadios no los vemos como médicos clínicos, lo vemos años después. Y ahí es donde forma eso. Es decir, son osteoblastos. Bueno, y esto es lo que se ve. Esta es una tomografía de un paciente con una válvula y marcada con fluido de sodio. Este paciente se va a cerrar más rápido y está estudiado en todos los modelos tanto en la orta bicúspide como tricúspide cuando marca con floruro a los dos años o dos años en adelante yo tengo ahora les voy a mostrar alguna experiencia ya hecha desde el año pasado se cierra mucho más rápido. Después les pregunto qué tenemos que hacer con estos pacientes. Bueno, lo mismo tiene más sensibilidad que el eco esto se los paso rápido y por qué el estudio no invasivo con PET porque ahora hay un tratamiento fuera de la estatina que no sabemos si va a dar resultado. ¿Qué tratamiento? El de las chicas reumatológico alendronato o monoconales. Estamos esperando los estudios del estudio de José el CITAR2 que los dividió en cuatro ramas y vamos a ver si con alendronato o monoconales podemos lentificar la evolución de una orta bicúspide y que no haga muerte y su vida. Tenemos seis pacientes estudiados en nuestro centro tres positivos y tres negativos. Esa es nuestra experiencia con el flujo de sodio. Muy bien, esta es una enferma ejemplo muy interesante porque tiene una calcificación en la vulva óptica moderada un gradiente leveo moderado le hicimos el flujo y captó pero para nuestra sorpresa captó el músculo. La enferma tiene una amiloidosis como les dije hoy la asociación entre amiloidosis y estenosis aorta. ¿Qué le dimos? Bueno, tratamiento convencional y té verde por ahora que es lo único que tenemos. En el POC ahora empezaron a aparecer los primeros trabajos de aortitis inflamación de la orta proximal como marcadores mal pronósticos en pacientes de POC severos. Esto también es un campo nuevo para nosotros. Bueno, y ahí está un resumen de lo que se menciona hasta ahora en vasculitis, en sarcoidosis y en ambiente inflamatorio. En algunos de ellos todavía ya tenemos mucha evidencia vasculitis, sarcoidosis y en otros como este de la inflamación sistémica la estamos construyendo. Bueno, hasta acá la primera parte de inflamación. ¿Preguntas? ¿Tienen? No. No, nada estamos mezclados ni nada está aceptado. No. Tenemos que poner PET de cuerpo entero o algo, ¿viste? No. ¿Ves? A ver, ¿dónde está el problema? Creo que la responsabilidad nos cabe a nosotros de capacitar a los auditores que estamos haciendo el mioma en la plata para que entiendan que el PET es otra cosa más allá de la oncología y la viabilidad. Son las dos cosas que tienen bien incorporado. Nosotros lo estamos haciendo allá con las reuniones y nos da muy buen resultado. Es más, hemos cambiado el omelgador para el ioma en la provincia hace una semana. Un comentario, con respecto a los aminoídos sin cifra del PET estamos recibiendo muchos pacientes que hacemos el estudio de más material que utilizamos para hacer el centrior a mocio. ¿Con eso también cómo lo facturas? ¿Tenés problema con la facturación? No lo abordamos como un ocio y... No logramos que lo facturemos como un great aspecto. Directamente. Como un aspecto porque si te capta mucho le hacemos el great aspecto para valorar la función ventriculada no todo en buena sede. No todo en buena sede. Sí. Bien. Los pacientes para estudiar los algoritmos de ahorca más pequeños con produtos de sol. ¿Eso tendría sentido? No. ¿No? 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 Hay con... Sí. Pero no lo mencioné porque estamos mucho... Hay con resonancia y con las técnicas de resonancia que también están buscando inflamación. Sí. No se va a escuchar nada. ¿No? ¿No? No. Es mucho más fácil. Es más o menos. No hay que hacer un aire que paciente puede desayunar un kilo de galletitas como mencionar o no y el protocolo es exactamente el mismo. Ah, eso. ¿Podés empezar antes? Sí. ¿Podés empezar antes? Sí. Es más fácil. Y yo lo que hice al principio porque tenía dudas que se empezaba eran dos imágenes. Una a los 30 y otra a los 60. Lo que veíamos a los 30 que ya el hueso captó bien y lo que está escrito en los dos trabajos grandes te recomiendo entre 20 y 45 minutos. Tomaba imágenes tardías pero yo tenía la duda. Le digo a ver si me captó hueso y todavía falta para que se incorpore al músculo. No, antes de la hora una sola imagen entre 30 y 45 minutos y se va a la casa. Y encima es más barato que no. No digamos nada así. En algún momento la población no tiene selecciones por casualidad ¿no tuvo algún especial de Chagas? No, el consejo está trabajando en ese tema. En el caso particular mío no. Otros colegas sí tienen experiencia en Chagas y estamos armando eso porque es muy útil. Es más, antes de ayer fue la reunión del consejo de Chagas y se incorporó a la medicina nuclear para eso. Bien, a pesar de que vivo en una de estas zonas de alta prevalencia de Chagas como se ve acá en La Plata. Bueno, la segunda parte ahora es